¿Qué es lo que hacen otros partidos? Me siento muy orgulloso de estar hoy tan acompañado y de poder defender en voz alta lo que pensamos, lo que creemos, lo que somos y lo que sentimos. Porque hemos demostrado que la gestión de los gobiernos socialistas son la única garantía de futuro para esta tierra, la única garantía de progreso, la única garantía de atención y protección social, la única garantía de atención y la única garantía a la hora de mejorar los servicios públicos y de afianzar todos esos derechos y libertades conseguidos con tantos sacrificios. Aplausos Sin pedir un mayor esfuerzo a los vecinos y vecinas. Nuestra capacidad de seguir generando oportunidades para el sector empresarial y comercial. Porque Andújar, Jaén, Marto, Úbeda y Linares son hoy mejores ciudades que ayer. Y estoy seguro, Elena, que pronto Alcalá Real te dará su confianza para hacer progresar a tu municipio. Estas elecciones municipales son determinantes para toda la sociedad andaluza, porque ya hemos visto a lo que nos enfrentamos con el Partido Popular y otros partidos de la ultraderecha que se encuentran al frente de las administraciones. Nos enfrentamos a recortes en la sanidad y en la educación pública, como está pasando con nuestro hospital Alto Guadalquivir. Nos enfrentamos al abandono industrial, como está pasando con nuestra resta del Sotillo. Nos enfrentamos a una pésima gestión económica que puede volver a endeudar nuestro futuro, como ya pasó en Andújar durante los mandatos del Partido Popular. Pero sobre todo nos enfrentamos a ciudades con solo oportunidades para unos pocos, pero no para todos. Por eso tenemos que seguir trabajando con firmeza y con valentía, defendiendo todos esos motivos que nos hacen querer y creer en las posibilidades de nuestro municipio. Debemos seguir reivindicando para que nuestra provincia, todos esos recursos que sí que no llegan y deben de llegar, porque nos los merecemos. Porque somos una provincia trabajadora y una provincia que necesita recursos y que no tiene que estar discriminada, como lo está haciendo la Junta de Andalucía. Porque, como he dicho anteriormente y convencido de nuestras fortalezas, pero también queda mucho por hacer. No podemos permitirnos dar más pasos hacia atrás. Los socialistas estamos construyendo el sólido futuro de nuestras ciudades, como siempre hemos hecho, y con esas miras de no solo gobernar para un mandato, sino gobernar para el futuro. Vamos a lograr renovar la confianza de cada vecino vecina el próximo día 28 de mayo, porque somos capaces de hacer frente a cualquier dificultad. Porque no podemos dejarnos engañar por discursos que no se centren en lo que realmente es importante para nuestros pueblos y ciudades. Porque tenemos motivos más que suficientes para querer y creer en esta tierra. Juntos vamos a volver a demostrar, vamos a conseguir alcanzar todas las metas que nos propongamos. Los socialistas somos garantía de futuro, somos garantía de buena gestión. Muchas gracias. Está también aquí en esta zona. Pero en vuestra ciudad tenía una vinculación afectiva a la misma. Porque en Puerto Llano se le tiene mucha devoción a la Virgen de la Cabeza. Y casi casi se vive con la misma intensidad que la que veis aquí. Y aquí tenemos una pastaría que viene todos los años a la comería, que participa de vuestra tradición, de vuestra habitación. Y no solo eso, como me han contado, os contaré que el día de la Silla de la Mancha, en Puerto Llano, se celebra la Virgen de la Cabeza, en una reunida que se acostaría a celebrar. Así que, sin haber estado, os sentía cerca y comprendía la tradición de esta ciudad en torno a sus tradiciones y a su cultura. Y me emociona escuchar a su alcalde hablarme con tanto entusiasmo de todo lo que ha hecho durante estos años y de lo que queda por hacer. Porque, como decía ahora mismo Juan, lo importante es lo que queda todavía para hacer el futuro que tenemos por delante. Así que, gracias por acogernos en vuestra casa en esta presentación de candidatos. Gracias, Paco, por haberme invitado a compartir esta tarde con vosotros. Gracias a los compañeros y compañeras que he estado en vuestro fútbol y a todos. No me faltaba ninguno. Me faltaba, bueno, me faltaba, faltará cuando Juan los es calesa. Y es verdad que esta mañana también he tenido la oportunidad de estar con el alcalde de Jaén en la anterior campaña donde he estado en Marcos y también en Úbeda. Así que ya he estado aquí con nuestros alcaldes. Y como hablo mucho todos los días, hoy voy a ser un poco más breve. Pero algunas ideas sí quería compartir con vosotros. Porque cuando estaba ahí abajo os miraba con orgullo. Con orgullo socialista, con orgullo de compromiso que representa nuestra organización. Y también con orgullo de saber lo que significa el esfuerzo y el trabajo de un alcalde, de una alcaldesa y de estar compartiendo esta tarde con vosotros. Creo que este partido que es muy grande, tenemos que sentirnos muy orgullosas y muy orgullosos. Y especialmente, Juan, en Antalucía, que forma parte del corazón de los socialistas españoles, como no, sentir orgullosos de nuestras siglas y de lo que ha representado este partido en esta tierra y de lo que ha representado para hoy y para siempre. Y en ese punto pensaba en vosotros lo que significáis para nuestro partido. Lo que significamos para nuestro partido. Y que son, los alcaldes son, la tarjeta de presentación del Partido Socialista. Es un partido grande, con mucha historia, que ha sido capaz de gobernar todas las comunidades autónomas de nuestro país. Que hemos gobernado la mayor parte de la democracia en España. Que comprendemos su diversidad. Que entendemos las distintas sensibilidades entre españoles. Que sabemos aunarla en torno a objetivos comunes. Y si algo hace grande a este partido es esa implantación en el territorio que representáis los alcaldes y alcaldesas. Sois nuestra mejor tarjeta de presentación. Así que gracias por tanto y por siempre estar ahí representado a estas siglas. Y sentidos orgullosos. Porque he escuchado en esto ser orgullosa. He escuchado en estos días como retaída de la campaña electoral del Partido Popular. Cuando no tienen nada que decir. Una que resumían esta semana con este tono que están utilizando ellos. Con ganas de gustar la confrontación. Voy a terminar con alegría y con lo que mismo. Pero me quiero detener en eso. Porque forma parte de lo que estamos viviendo estos días. He escuchado decir a uno de sus responsables. Estos moderados. Responsables de la fracción popular. He escuchado decir. No hay socialista bueno. A otra decir. Vamos a matarlo. La única línea de campaña es vuestros alcaldes. Son como Sánchez. Decir con orgullo. Sí. De los de Sánchez. De los de los jefes. De las claras mínimas. De las policías. De la espécie. De la dependencia. De la libertad. Sí. Socialista. Como el público. Porque a mí está tratando a él. Porque a mí está tratando a él. Porque a mí está tratando a él. Porque a mí está tratando de la organización y la organización. Me ha gustado, alcalde. Que te refieras también a tu gestión. No solo de tus valores que representa nuestra organización. Sino que también somos quienes mejor estamos gestionando lo público. Lo que es de todos. Esta legislatura nos ha pasado de todo. Yo hace cuatro años estaba como vosotros preparando un programa literal de candidatura. Y no imaginaba el resultado que íbamos a vivir. Todo aquello que vivimos después en la pandemia. Y es verdad que yo creo que la pandemia, además de hacernos sufrir mucho en aquel tiempo, permitió ver la mejor versión de este país. También la mejor versión de los socialistas. En lo que representan nuestros valores. Nos permitió además reivindicar nuestra tradición política, la socialdemocracia. El Estado como fuerza que nos protege a todos, lo decía Juan. Nos permitió además presumir de esa bandera que junto a la del socialismo nunca vamos a dejar de defender. Que es la bandera de la sanidad pública que aquí, ahora, en Andalucía, estáis defendiendo también. Y tenéis que seguir. Esta mañana me mandaba Ángeles esa información periodística en la prensa nacional que decía como una persona mayor de Jaén ha tenido que recubrir, no sé si era su ahorro o la ayuda de su familia, invertir 7.000 euros para ser atendido, para ser operado. Después de 15 meses esperando lo que tendría que haber sido su derecho en la sanidad pública, haber sido operado aquí en Andalucía, en la sanidad pública por la que estamos detectando y enterrando su encuentro con más participación que hoy para ser un presidente de los derechos de cristal. Claro que tenemos que salir a defenderla y os animo a salir a defenderla este fin de semana. Porque somos sí los artífices del Estado del bienestar, de la sanidad pública y la vamos a seguir protegiendo y dejen bien. Estamos cambiando nuestro pueblo, nuestra ciudad, estamos haciendo más amables, más agradables para mejorar la vida de la gente. Que es en definitiva lo que nos mueve donde estemos, ahora, en nuestros orientamientos, nosotros en el gobierno de España, pago en la alimentación, que es lo que el pueblo socialista, si no trabajar con la gente. Esto lo estamos haciendo, pero es que además estamos mirando con una óptica de futuro, con una perspectiva, una planificación de país a los nuevos tiempos. Es que lo que estamos viviendo no esperábamos encontrarlo, pero sin duda estamos en un momento de mucho cambio, de grandes transformaciones. Y España hoy está liderando las transformaciones. Ya sé yo que a este señor le molesta que cuando va a ser descargado de Bruselas o cuando va el presidente Sánchez sale a un bajo, porque está liderando la política energética, la política de transformación industrial. Porque mañana, pasado mañana, esta próxima semana, va a ir a ver si como uno de los principales vienes de multiles mundiales, para intentar también poner la visión de nuestro país en torno a la geopolítica y a la paz en el mundo. Claro que hay que molesta esto, pero hoy, los socialistas, el presidente del gobierno de España y nuestro país, están condicionando la política internacional, que cada vez más condiciona la política en nuestros pueblos. Y lo estamos haciendo además con apostas clásicas de los socialistas, porque quién si no le industrializó también este país en los años 80. Fue un socialista y además también andaluz, con gobierno de Felipe González. Lo estamos haciendo con una industria moderna, con una industria sostenible, y nos estáis quedando atrás, nos estáis pillando todo, ahora tengan la fepedir, ya la falta de que la voy a ir avanzando, porque pasa con Jai, me pide, tengo aquí, me pide, pago, me pide. Porque son buenos alcaldes, buenas alcaldesas, como tiene que ser. Pero a la Lucía está teniendo un papel muy protagonista en la agenda del gobierno. El centro tecnológico, el CEDEX, es un buen ejemplo de ello, 2.500 empleos en Granada, el centro de aceleración de partículas, Navandia, Sevilla, emergencia. Pero si es que estamos invirtiendo en toda la Lucía, y Linares, el centro de Renfe y también inversiones que vienen al final de este optimismo de país, económicamente hablando, estamos proyectando el país a futuro, en torno a nuevas inversiones, a nuevas energías. Estamos trabajando mucho y va a empezar a florecer ese futuro. Yo pienso mucho en todo lo que nos ha pasado, en cómo estamos trabajando y sobre todo visualizo mucho el futuro de este país. Porque además nos hemos demostrado que cuando trabajamos juntos somos fuertes y que este país tiene muchas fortalezas que igual en alguna pasión no habíamos tomado en consideración. Y pienso mucho en una reflexión que hace el presidente del gobierno y para terminar, que me haya prometido ser breve, voy a terminar compartiéndola con vosotros. Sí hemos sido capaces de superar vosotros en el ayuntamiento esos días inciertos, de miedo, de temor, de no saber, que decíamos los tractores y que nos veíamos que echarle abajo, para desinventar, hasta que nos dijeron el líquido y que nos veía cuando se llamaba que había que echarle, y la proporción y nada, que nos veía que nada de este virus. Y salimos siendo líderes en vacunación, no sabíamos nada y España enteró la vacunación en el mundo. ¿Hemos sido capaces de sacar adelante a esas empresas que bajaron las persianas y las levantamos en apenas dos meses? ¿Si hemos vuelto a llegar las calles y las terrazas? ¿Si todas las empresas siguen trabajando y además estamos consiguiendo que de todo el mundo vengan a invertir a España? ¿Más de 30.000 millones de euros de inversiones de empresas extranjeras que vienen a venir a España? ¿Si tenemos más empleo que antes? ¿Si estamos consiguiendo la seguridad a los pensionistas, a los estudiantes, a las familias en esta dificultad, ¿qué nos seríamos capaces de hacer cuando esta primavera que está arrancando en el deje un tiempo de calma, florezan esas rosas rojas ese mes de mayo y empecemos a mirar al futuro con toda esta gestión realizada, con la calificación hecha, con el saber estar de los socialistas, con la garantía de la gestión, de la gestión del relámbulo a él, desde la dedicación, que somos gente muy dedicada, creo que ahí también pasamos un buen ranking, somos gente muy trabajadora, muy dedicada y afrontemos una nueva etapa que seguramente tendrá menos obstáculos que esa hemos superado. Y si vienen obstáculos, los seguiremos sorteando. Eso sí, si al frente de los ayuntamientos, de las dictaciones, del gobierno de España, hay gobiernos socialistas, esos obstáculos se superan con justicia social, los superamos todos. Si al frente de ellas está la derecha, esos obstáculos solo lo podrán superar algunos grupos. Pero estoy segura que nos encontraremos mejores que obstáculos, porque estamos trabajando para ello. Os deseo que tengáis una buena campaña, que consigáis la vida de nuestros vecinos y saber que contáis con el gobierno de España para seguir cambiando, transformando vuestras ciudades y mejorando la vida de vuestra gente. Vamos a mirar a sus vecinos.